Cada día me sorprende más cómo está cerrando un pateado, Mayweather está quedando parado y cuidado porque le puede sacar a la pelea mismo, está peligroso quedándose parado. Somos vos, Tecate, round 10, último. No tiene golpes, Mayweather le van a salir alas a su calidad de invicto, sonó la campana, round número 10. Exactamente, mi fino, pero aquí en Las Vegas cualquier cosa puede pasar y hay que recordar que Mayweather está en casa. Así que vamos a ver qué pasa, ya tanta, tanta ganas de que se realizara esta pelea y tanta espera y estamos ya a tres episodios de que sea historia, travieso los números. Sí, este round se lo ve a Manny Pacquiao por presión, llevo 10-9 a favor de Pacquiao, la pelea le llevo 87-86, un punto arriba Mayweather. Cada día se acerca más Manny Pacquiao. Un punto arriba Pacquiao, ¿no? Manny Pacquiao. Bueno, aquí está entonces la tarjeta de Jorge el travieso hace el pentacampeón mientras tanto. Manny Pacquiao es el filipino, no da cuenta, el que está buscando, el que va al frente, el que está tratando de meterse en el terreno corto. Y el público aquí en el NJ, en Grand Garden Arenas, está mejor. Ya con Fuenweather que por fin soltó una muy buena mano derecha, extendiendo el barrio izquierdo para mantener la valla al filipino. Qué rapidez, sin duda alguna, mi chico, cuando se propone ir al frente, lo hace y de manera muy peligrosa. Sí, de manera en que dispara sus combinaciones, Manny Pacquiao. Bien como se hace en el gimnasio trabajando, entrenándolo con las manuflas, haciendo trabajos de velocidad, de coordinación. No, vemos a un Manny Pacquiao, bien, bien plantado sobre el patrón, pero necesita descargar y conectar con precisión. Y continúa Fuenweather a la defensiva, esperando a con buena derecha, es lo que hace extravidar, también cautear y encontrar cuando se desbloquen sus rivales. En el camino los encuentra y es cuando termina, mandándolos a la lona, así lo ha hecho varias ocasiones a lo largo de su carrera. Es el mejor, es el mejor sin duda alguna, en la actualidad y uno de los mejores en toda la historia. Mira nada más con qué facilidad, suelta la mano izquierda, con un paso, se sale de la zona donde podría venir los golpes e impactos de Manny Pacquiao, a donde se va a salir. Está sacando de la arena, no se puede quedar parado contra Manny Pacquiao, es que no lo puede seguir dirigiendo. Sí, el travieso, está, como bien dice el doc, como lo que conozco de orquesta, no lo que conozco de orquesta. Voy de acuerdo contigo, y aquí la calidad de Indicto es la que está poniendo en juego Floyd Mayweather, más una reputación, porque se le ha criticado el que nunca había querido enfrentar a Manny Pacquiao. pero sigue con mucho respeto el estadounidense 12 va con todo al frente y eso por supuesto también es algo que van a tomar en cuenta los jueces de este combate se va a terminar el round y ahí entra otra vez con una muy buena adherencia está poniendo la campana cada quien va a surgir